Va a cantar una que dice aquí así, a ver. Me las escribes y me das una sonrisa, pero siempre estás deprisa. Por Dios, tenme compasión, amor. Adicto a ti, adicto a ti, adicto a ti. Yo enamorado y tú no sabes de mí. Me tiembla todo cuando pasa frente a mí. Así me tienes porque soy adicto a ti. Ah, qué chingadisco. Ay, ay, ay. Eso, ahí lo veo, ahí lo veo, ahí lo veo bien, papi. A ver. Cántate una. Cánteme una, cánteme. Te parece poco que te quiero. Ay, ay. Cómetele, dísela hasta mariclar. ¿Qué haces conmigo? Más 500. ¿Qué haces conmigo? Sí. ¿Qué? ¿Qué haces conmigo? Oí, qué, haces conmigo? Cuando me hagáis conmigo, más ap philosopas. y ahora aquí para adornar tu pelo que gracias a Dios y mi fortuna eres tú y sabes cuánto te quiero te parece un poco te parece un poco ay 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 que estás tomando por allá para que pregunte no pregunte acaso te divierte que yo viva en un desespero y aunque estoy vivo muero si tengo tanto frío y tú me negas dime si en realidad de una vez por todas tus deseas tanta vuelta dime que tanto inventas si aquel que tanto piensa dar vueltas se lamenta dime si en realidad o no la voy a ser como por mí dime que tanto sientes tú por mí no quiero sufrir más no tiene razón no te parece un poco que te quiero no te parece un poco que te amo no te parece un poco que te pienso no te parece un poco que ni te extraño no te parece un poco que la luna miraba aquí para adornar tu pelo no quieres pestaños sin mi fortuna eres tú y sabes cuánto te quiero no te parece un poco que en mis sueños que en mis sueños seas mi luz seas mi pasión no te parece un poco que te quiero no te parece un poco que te amo no te parece un poco que te pienso no te parece un poco que te extraño no te parece un poco que en la luna miraba aquí para adornar tu pelo que gracias a Dios sin mi fortuna eres tú y sabes cuánto te quiero te parece un poco no, 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 no te parece un poco ay, ay, ay marica marica te voy a contar algo creo que ya lo hemos hablado pero lo voy a hablar así como en público de toda la gente que lo está viendo marica yo no me puedo olvidar que yo llego un día a mi casa ¿cuántos años tienes? ¿te parece poco, negro? te parece poco tiene 12 años puta qué locura, negro y llego yo y yo tenía un amigo que él ahoritica bueno, él se fue para el ejército y allá quedó mutilado por una mina que obra patas las dos piernas llama Sebastián este loco me lleva a la casa y yo en ese tiempo pues tú sabes que había mucha bueno, no tenía muchos recursos y él me lleva a la casa y pone un DVD y me dice marica, escúchate este mocoso como canta de bueno y pone te parece poco tran marica, yo decía ah, pero si este man pudo yo voy a ir de frente también sabes que fue un gran referente también para mí, negro yo canté muchas veces esta canción con pistas para ir en en villares en esquina donde me tocara gracias a Dios hicimos el curso no, papi sabes que yo yo me da feliz porque el trabajo que ustedes han hecho y hablo de ustedes incluso también un artista como Jesse Uribe que hacen parte también de la nueva ola ese trabajo es o sea prácticamente un trabajo que es imprescindible en este momento para poder que el género tenga creciendo como está creciendo no, si no tuviéramos al Jason Jiménez de hoy día a Jesse Uribe al mismo Alzate con ese fenómeno que también llegó a ser y y que arrastra a estas nuevas a este nuevo público que se interese por escuchar música popular y que siga creciendo ese fan base es un paso importante o sea de verdad que que es una belleza y una bendición para el género porque la verdad dos, tres artistas de un tipo de música no hacen mucho pero cuando empieza un bloque grande a hacer cosas importantes a hacer buena música además que el compositor que eso es una bendición también a cantarle pues al público y al pueblo que se conectan sus letras pues el género es lo único que lo que hace es agradecerlo de verdad que brother te felicito por tu carrera una carrera espectacular y recuerdo muchas veces sabes que me acuerdo una vez en especial te acuerdas que estuvimos en una actividad de Radio 1 en Bogotá que era ya una cosa de esas por allá usted sabe un lugar chiquitito yo estaba creo que yéndome para el carro y como que ya ibas a cantar algo así entonces me acuerdo que me dieron y me acuerdo tanto que ese día te saludé y me interesé más por tu música yo había escuchado hablar de ti pero no había dedicado a escucharme tu música y empecé a escuchar tus canciones qué día soy qué otra por qué la envidia por qué la envidia sobre todos los temas y yo dije uy esos temas pero esos temas todavía no eran en lo que se convirtieron sí y yo decía uy este man tiene música buenísima para eso sino que también sabiendo cómo es esto de duro papi y usted sabe que el cariño del público papi no lo compra nadie mire y eso no no hay forma no hay plata que alcance para uno comprar el cariño del público la gente la gente decide cuando decirle a este papi hágale bienvenido y abrazarlo a uno entonces ojalá este parcero tenga la posibilidad de que lo apoyen de que su música sea mostrada de que la gente pueda escuchar estas canciones porque sin duda alguna van a ser canciones grandes después papi con este pum y yo dije papá le fue bien al muchacho qué felicidad me dio bueno papi cuál se va a echar pues ya mismo venga venga no 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 ahora yo le hago una petición personal ahorita esa es la que se va a echar listo ya mismo voy a ser honesto que dice así va frítenme un huevo que tengo hambre voy a cantarles una canción de mi autoría que me gusta muchísimo y que no la he cantado en los envíos que he hecho estos días quiero de nuevo saludar a todos los seguidores y fans de mi parcero va a cantar eso que llama maldita tragar una vez me dijeron que la traición se pasa como una botella ya llevo más de 20 y aún no la he olvidado todavía me acuerdo de ella parece algo absurdo hoy que no está conmigo ya veo que está más buena maldita traga que me apaga todas las ganas de vivir maldita traga que no está conmigo se nota en la mirada la cura pa'l despechó todavía no lo han hecho eso muere aquí en el alma solo quedan recuerdos de esos bellos momentos que no dejan tener calma mi corazón desecho hoy llora por despecho de impotencia al recordarla maldita traga y decir que voy a olvidarla maldita traga que me embriaga y no me dejan ser feliz maldita traga que me apaga todas las ganas de vivir maldita traga que de la paz se me nota en la mirada se me nota en la mirada papi duro 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 oye por ahí está la gente de México conectada Kevin Ortiz ahí está Kevin Ortiz por ahí lo vi está Poncho Lizárraga dijo Ponchito que no nos pudimos conocer allá en Mazatlán marica tenemos que ir a Los Ángeles yo no conozco Los Ángeles hueón tengo que ir a Los Ángeles meterme una loquiza rara por allá mira por ahí Kevin Ortiz está pidiendo una vamos a cantar cupido pues papá dice así cupido rayó ay 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 porque tenías que fallar cuando más necesitaba de tu amor y cuando todo me pasaba mal y llegas tú con un disparo al corazón señoras de apoyo y prometo no volverme a enamorar renuncio al amor cupido rayó esa flecha en el camino se dañó renuncio al amor cupido rayó esa flecha destrozó mi corazón que bueno ay 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 luna ¿qué estás bebiendo cabrón? gasolina mi corazón diridista legó mi sendo que Ay, ay, ay Lo humillaste, lo trataste mal Y me duele tenerte En tu vida Si eras mi apoyo Mi palo de lágrimas Y prometo no volverme a enamorar Renuncio al amor Un pido pa' yo